Bueno, gracias por continuar a esta hora de la mañana en La Cosa Como Es. Les había dicho que una de las metas de este programa desde ahora es tener una mirada fija en el proceso electoral. Y el proceso electoral que comienza, digamos, que culmina con las elecciones del año 2020, comienza ahora con todo ese proceso interno de los partidos, cómo se regula, cómo se norma, cómo se escoja, quién paga la cuenta. Esos son datos importantes. He invitado en este día a alguien que probablemente nos acompañe en muchas ocasiones durante este trayecto, José Ángel Aquino. Porque José Ángel Aquino está especializado en el tema, fue juez de la Junta Central Electoral y le agradezco esta visita aquí en el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, Gredy. Gracias a ti por la invitación a hablar en La Cosa Como Es. Sí, José Ángel. Así que contando La Cosa Como Es, me gustaría que describieras un poco en qué momento nos encontramos de ese proceso preelectoral. ¿Qué podríamos estar esperando en los próximos días? Y cómo ves los debates. A veces uno le pone atención a determinados temas y no necesariamente los que saben de eso entienden que es el tema fundamental. Bueno, en primer lugar estamos en un momento inédito porque por primera vez puede decirse que vamos a tener elecciones municipales en febrero. En consecuencia ya estamos a un año de las elecciones. Y lo segundo que por primera vez es la Junta Central Electoral la que va a organizar elecciones primarias. Recordemos que en el pasado, específicamente en los años 2008-2010, la Junta Central Electoral supervisó las primarias de los partidos, sobre todo en el nivel presidencial. Pero ahora estamos hablando de elecciones primarias que tienen características diferentes. Primero, en el caso del PLD y el PRM son a todos los niveles, a todos los niveles. Estamos hablando de a nivel presidencial, a nivel municipal, a nivel congresual. E incluso en el caso del PLD son primarias abiertas. Sí. Que aunque aquí las primarias que hemos tenido son casi semiabiertas, porque hubo de esas primarias algunas que tenían un padrón de 5 millones de personas. Entonces eso es prácticamente abierta. Sí. Pero por primera vez se va a utilizar, digamos, íntegramente el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, digamos, estamos en un momento interesante, pero al mismo tiempo inédito, en el cual la Junta Central Electoral tiene la obligación de asumir toda una serie de nuevas competencias que le confirió la ley de partidos políticos. Y luego vendrán entonces otras ya competencias nuevas que son las que tiene la ley electoral. En el tema de las elecciones primarias, por así decirlo, lo que más se ha discutido es el asunto del costo, que sin ninguna duda es importante. Hay un impase porque se intentó en algún momento que el Estado contribuyera en exceso de lo que preveía la ley. Sin embargo, hay que recordar que los partidos políticos siempre han financiado sus elecciones primarias. Siempre lo han financiado. Siempre lo han financiado. Más aún, los partidos políticos le cobran a los candidatos para participar. E incluso, eso está documentado, en las últimas elecciones primarias les quedó dinero. De lo que cobraron. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, a un candidato a una función municipal, abocada a regidor, le cobran 10 mil pesos. O sea, que todos tienen que... A un precandidato, a un aspirante. Y a un aspirante a diputado, 25. Lo que se ha dicho ahora es que la Junta Central Electoral, como es la que organiza, son sus equipos, es la movilidad, es su infraestructura, es su seguridad. Y pague la cuenta. Eso significa que la paga el pueblo, aparte. Lo que pasa es que la ley dice que la Junta Central Electoral puede aportar en naturaleza y en logística. Pero en naturaleza y en logística de lo que tiene. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Que para todo el tema, por ejemplo, del voto electrónico hay que comprar una serie de equipos. Yo creo, muy importante, muy interesante, que ya la Junta Central Electoral y los partidos hayan acordado que la votación sea electrónica. Y hayan acordado el sistema de votación electrónica. Pero eso implica comprar una serie de equipos. Pero pienso que es importante que se haya dado un acuerdo. ¿Se va a comprar más equipos? Claro. Pero por suerte van a ser laptops. El sistema que diseñó la Junta Central Electoral ahora es votación en laptops. Y eso va a permitir que esos equipos tengan un uso permanente. Definitivamente los otros equipos esos que estaban arrumbados y pagando cuartos no van a servir para nada. Los otros equipos son de escáner, de escrutinio electrónico, no de voto electrónico. ¿Y eso no va a servir para nada? Puede servir eventualmente, pero evidentemente la desconfianza que generó en todo el proceso no creo que para fines electorales. Pero algo importante, en esta ocasión la Junta Central Electoral consensuó con los partidos el sistema a utilizar. Recordemos que en la ocasión anterior no se consensuó con los partidos, sino que se les impuso. Ok. A pesar incluso de que los principales partidos políticos se oponían a la tecnología que finalmente se utilizó. Hay una cosa que es clara. Ayer, por ejemplo, estaba ahí donde está usted, está José Manuel Hernández Peguero, que es delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral y que tiene la posición. El PLD ha dicho, nosotros podemos asumir el costo de nuestras primarias. Sí ha dicho que tiene que establecerse que no sea con la infraestructura de la misma Junta. O sea, hay que arreglar, porque tienen que calcular y valorar, no lo tienen tan claro. Pero sí decía él algo, cuando se hizo toda la reforma, el proceso de reforma, y se le ha dejado a la Junta esta responsabilidad, quizás no se previó el incremento en el costo que iba a correr por cuenta de la Junta Central Electoral. Se sabía que tendría algún costo, incluso el que se había estimado originalmente era superior. Recuerda que se hablaba de 5 mil millones de pesos. Entonces, evidentemente es un proceso que le sale muy caro a este país, que es un país pobre. ¿Por qué tenemos que inventar para que sea más costoso? O sea, ¿y cuál es la salida que hay? Vista la posición, por ejemplo, la de él, que dice que no, que los partidos lo paguen. Pero al mismo tiempo, ayer decía que lo que reciben los partidos por parte de la Junta no alcanzaría para darle cobertura al costo que se estimaba. Pero que nunca ha alcanzado. Los partidos políticos siempre han utilizado fondos privados para financiar sus primarias. No con los fondos de la Junta, que la Junta le otorga. O sea, no, te reitero, solamente cobrándole 10 mil pesos a más de 20 mil candidatos, estamos hablando de casi, haz el cálculo, estamos hablando de casi medio millón de pesos, de 500 millones de pesos. Ah, sí. Y eso se ha cobrado en los procesos anteriores y ahora se va a cobrar otra vez. Pero además, los diferentes partidos, sobre todo los tres partidos más grandes, que son los que van a participar en este proceso, PLD, PRM, PRD, el partido reformista no va a participar en primarias, tienen también donantes privados generosos que pueden perfectamente contribuir a este proceso. Aquí nosotros tenemos haciendo más primarias desde el año 1982. Y desde esa época, esas primarias se han costeado, pero se han costeado de manera privada. En esta ocasión, en esta ocasión, el 40% del financiamiento se puede, por ley, se puede aplicar a las primarias, esos son casi 300 millones de pesos, está el costo que es en logística y naturaleza, que habría que estimar cuánto es, pero al final el grueso tendrá que ser solventado por los partidos políticos. Tendría que ser, pero... Sí, ya el propio gobierno ha dicho que no va a realizar ningún aporte adicional, tanto el ministro de Finanzas... Lo que procede ahora es que se haga un cálculo que los partidos políticos aporten, porque está claro que quizás un partido político recibiendo apoyos y dirigenciando que un candidato regidor pague 10 mil pesos para poder participar, es una... eso... le dejan una posición más cómoda que a la Junta Central Electoral, que se vería muy raro la Junta haciendo esa gestión. Entonces, lo que usted supiera sería que los partidos paguen una cuota y ellos que gestionen ese dinero, ¿cómo les plaza? ¿Qué es lo que siempre han realizado? Reitero, no es nada nuevo. Lo que hicieron para las primarias de... las últimas del 2016, las pocas que se hicieron, porque acuérdate que ahí no hubo tantas primarias, pero sobre todo las de 2012 también. Estamos hablando, usted decía en febrero, vamos a estar en elecciones con los alcaldes a nivel municipal. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué podríamos estar esperando? Yo creo que hay una decisión buena que se aprobó en la ley electoral, que es definitivamente separar el voto de los distritos electorales del voto del municipio. ¿Para que escojan ellos sus... que no se arrastren? No, no era arrastre, sino que si tú votabas en un distrito municipal, también tenías derecho a votar por el alcalde del municipio. Ah, sí. Era un doble voto. ¿Mudaban gente para los distritos? No, con eso lo que pasaba era que los candidatos al municipio tenían que hacer campaña también en los distritos. Y ahora no. Pero ellos no tienen presupuesto para los distritos ya. Porque es que la constitución del 2010 prácticamente llevó casi al mismo nivel a los distritos electorales que a los municipios. Ah. Y luego la ley orgánica municipal y la distribución presupuestaria... Ahora, ¿quién hace campaña a su lugar? Exacto, están totalmente separados. Y eso es bueno porque tiende a reducir el costo de las campañas electorales. Sin embargo... ¿Y la corrupción? Se supone. Sin embargo, no se eliminó el arrastre. No se eliminó lo que se llama voto simultáneo, que a veces la gente confundidamente le llama voto indirecto. No, voto simultáneo es que se llama. O sea, cuando tú votas por el alcalde, al mismo tiempo estás votando por los regidores. Cuando tú votas por el director del distrito, al mismo tiempo estás votando por los vocales. Y cuando tú votas por el senador, estás votando por el diputado. Y cuando votas por el diputado, estás votando por el senador. Eso tiene un efecto arrastre. Ese voto simultáneo. Y lamentablemente la ley electoral lo dejó igual. Me gustaría, obviamente, abordar el tema de los senadores diputados en ese contexto de arrastre. Pero vamos a ir a la pausa. Porque hay una cosa y es que, mirándolo de ese modo, nunca vamos a tener un Senado de la República diferente a una Cámara de Diputados. Porque está muy enlazada la elección de unos y de otros. Un poco para que la gente lo entienda y que usted se lo puede explicar. Hacemos un cambio ahora. Y cuando regrese estamos abordando este tema con José Ángel Aquino, juez de la Junta Central Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!